El Niño de Dios Temblando se pone a llorar, a llorar La Virgen lo abraza con tanto cariño Lo besa, lo humbece y el niño Se vuelve a dormir y a callar, a dormir y a callar Pastores cantando canciones Vienen de los montes, llegan al portar Le traen regalos al Niño El Rey de los cielos vienen a adorar Los ángeles cantan a voces Gloria a Dios y al hombre al amor y la paz El mundo se llena de luces Todo es alegría porque es Navidad Arde la hoguera muy cerca del Niño La tica jose con cuidado No quiere dejarla apagar, apagar De pronto se para y contempla a su hijo Sonríe de orgullo y cariño Otro Niño como el no hay, no lo hay, no lo hay En el cielo brilla una estrella Que todo ilumina con su resplandor Los magos venidos de lejos Se postran en tierra y alaban a Dios Los ángeles cantan a voces Gloria a Dios y al hombre al amor y la paz El mundo se llena de luces Todo es alegría porque es Navidad El mundo se llena de luces Todo es alegría porque es Navidad Navidad Todo es alegría porque es Navidad Y en algún sitio Los ángeles cantan en tierra Pañales Asiunda Or indemnes � El mundo seanti Apaga